...manualidades, que manualidades de esas que están súper de moda, de colores, súper de moda y algo supremamente fácil. Aquí les tenemos a Sonia Yucan, muy bienvenida. En este momento, mi querida Sonia, cuéntenme qué es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer esta mariposa de seda. No. Es para ponerse en los centros de mesa, en los bautizos, primeras comuniones, o incluso bocaditos para los... Para cualquier tipo de... Exacto. Pero siempre en este color, yo te lo veo más como para una fiesta de 15 años, mi mismo, pero todo de blanco para un matrimonio. Realmente son de moda para bautizos, primeras comuniones, colores, turquesas y rosales. Esos colores se están usando muchísimo. Bueno, es que ahora los matrimonios se buscan de todo un poco para innovar incluso. Pero bueno, entonces comencemos, comencemos, mi historia. Primerito, ¿qué debemos hacer? Ya. Necesitamos dos moldes de madera que se pueden hacer cortar en cualquier sitio. Y alambre, alambre garmanizado número 20 de 26 centímetros. Vamos a coger y vamos a dar la forma que es muy fácil de dar aquí en la madera. Ya, esta madera, obviamente, nosotros la encontramos. ¿Dónde, mi, Sonia? En almacenes de manualidades. Usted puede hacer cortar en una carpintería, lo puede hacer. Exacto. Forma de... Sí. Justamente de las mariposas, de las alas. Sí, de las alas. Entonces, entorchamos esto y damos la forma de alas, como ustedes le ven aquí. ¿Qué bonito? Ok, ya. Cogemos. La tela también es como la, buscar la creatividad, de acuerdo a lo que más parece como se linda, ¿no? Sí. Esto se puede utilizar pedazos de bicicleta, donde uno compra, hay restazos de tela, de cocina. O sea, no hace falta mayor cosa. O sea, puede tener textura, no tener textura. Con una pistola de silicón, vamos a poner... Caliente, ¿no? O pegada igual. Caliente, preferible. Tiene que ser caliente el silicón para que nos funcione muy rápido. Colocamos el silicón y vamos pegando, vamos pegando la tela. Ajá. Ok. El alambre a la tela. Y después vamos cortando con una tijera muy fina, vamos cortando... Sobrado. ...el exceso. Ya, perfecto. Pero no es nada complicado, ¿no? No es nada complicado realmente. Nos van a quedar así. Una vez que tengamos las cuatro, una vez que tengamos las cuatro alas, las vamos a coger y pegar, las vamos a pegar de esta manera. Y podemos hacerlo en cualquier tamaño incluso, ¿no? De cualquier tamaño. Se pueden ser grandes para poner en el techo. ¿No me lo entiendes? ¿Sabe qué, Sonia? Grandísimos y colgados, por ejemplo, en el cuarto de mi hija. Sí. Y con varios colores. Quedan maravillosas. Quedan súper bien. Bueno, y entonces, así como la Ceci, una lisa mariposa. Pero es solamente que ella está de azul. Tendríamos que hacer de azul y tendríamos que poner solo el alambre de cuerpo. No podríamos poner muy bien porque se entiende la flacura. Pero bueno, esto lo acabamos de entonces. ¡Qué es el otro! Bueno, ¿cómo le pegamos? Ya. ¿Cómo le pegamos? Vamos a coger. Las filizones manchones. Las filizones. Es maravillosa realmente. Como se parezca. Ah, ya. Después remotamos un poco. Ok. Después colocamos la otra. ¿Puedo ponerla caliente, no? Sí, tiene que ser bien caliente. Ok. Vamos a poner la otra en la parte de abajo. No sé si la única. Sí, tiene que estar comiendo. Por el calor, es preferible tener cuidado y no quemarse. Porque esto sí se quemó mucho. Ah, ya. Ok. ¿Está lista? Listo. Y también. Ya empezamos a ver, ya empezamos a ver cómo esta maripoca nace. Ok. Y luego, el cuerpo, ¿no es cierto? Después, sí. Mientras, cogemos pega blanca y vamos a poner en los bordes. Ok. Vamos a poner en los bordes y con escarcha de colores. La escarcha que ustedes decidan, pueden ir haciendo figuras, formas, las formas que ustedes quieran. Entonces, cogemos para la espalda de ahí un poquito. Sí. Vamos espolvoreando. Porque pasa que como por la espalda, también ven en la misma espalda en goma ya. O usar eso también para... En este caso, no. Porque como la tela es demasiado fina, comienza a perforar, comienza a resbordar. Ah, comienza a resbordar. No, 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 no. Para retomar, con la pistola lo que hacemos es simplemente dibujar los contornos o... Dibujamos los contornos, dibujamos si quiere la flor, si quiere las militares de la pistola. Con la pega. Con la pega. Sí, con la pega se puede hacer, también con silicón caliente, pero silicón se enfría muy rápido y no nos da tiempo de pegar la... Así que, que no es muy experto, como uno, mejor con la gomita. Ok. Y, pues, para el pieto necesitamos un alambre. ¿Un alambre? Sí, un alambre de 22 centímetros partido en la mitad. Metemos una piedrita, que es la que va a evitar que se salgan las demás piedras que vamos a ir embonando. Ah. Embonando, linda palabra, ¿no? ¿Sí? Ok. Ok, entonces, y seguimos el todo, pues, embonando. Vamos a ir embonando. Ok, chico, ¿pueden respetar, por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oja, espérense, entonces, ¿estamos en manualidad o no? ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. Si ustedes se fijan, hemos puesto desde un tamaño muy pequeño, hemos ido creciendo a la más grande que es la cabeza. Ok. Como aquí nos queda el alambre abierto. ¡La mantelita! ¡La mantelita! ¡La mantelita! Este es para evitar, ya, este es para evitar que se nos salgan las piernas del cuerpo. Con un alicate, con si damos la vuelta a esto como para que no nos quede peligroso. Además de hacer las típicas alianitas de una mariposa. Ajá. Le damos una curva y ya tenemos el cuerpo del cuerpo. ¡Qué bonito! ¿Dónde cuesta la tiendita? Esa es igual en cualquier almacén de dictería, en almacén de manualidades, consiguen todas las piernas. Ok, pero pues, ministra, usted me contaba que para hacer los cursos en su lugar, ¿cómo es? Cuénteme, porque ahí encontramos todo, no necesitamos ir a buscar nada. ¿Cómo es? Nosotros le montamos cursos, como el cuadro, si ustedes le ven el cuadro que está aquí abajo, en la parte de aquí. Este cuadro de aquí, cuenta más o menos del costo, es de 30 a 40 dólares, dependiendo del cuadro. ¡Ah, perfecto! Ustedes llegan, nos cancelan, se les entrega todo el material para trabajar este cuadro. ¡Ah, es un cuadro! Es de unos 40 dólares, dependiendo del cuadro. ¡Qué barato! Imagínate. ¿Has visto los 40 dólares? Ok, 40 dólares, yo voy, aprendo cómo hacer este cuadro, y aparte me lo llevo ya para colgarlo a la casa. ¡Qué maravilla! Ok, hacemos seminarios que duran 4 horas, usted llega y cuelga el cuadro en su casa. Los números de Antonio, como para que las socios y socias sepan, ahí están en pantalla, para que puedan hacer sus manualidades, por supuesto, sus cuadros. Y si se les aproxima un matrimonio, una fiesta de 15 años, o cualquier fiesta que usted necesita, poner, pues, los bocadillos en algo original, pues, Tonya y Yuska, ya saben, lo pueden hacer acá. Y seguimos entonces para culminar con esto. Para terminar, sí, ahora tengo aquí la mariposita. Para terminar con la pistola de silicón, cogemos y pegamos el cuerpo, pegamos el cuerpo aquí, no hace falta poner mucho silicón, porque en las piernas principales se va a adherir. Ok. Dejamos de friar, y en la parte de atrás, en este caso, hemos puesto un palo de pincho, que vamos a colocarlo en la parte de atrás. Ok. Tengan precaución de lo que pase, sí. Ahí está lista la mariposa. ¿Y cómo la veis? Y cómo la veis, está terminada así. Aquí hemos decorado. ¿Qué puede pasar? Yo te voy a llevarla con el principio, que acusa a sus dos mares para hacer algo bien bacán, ok. Sí, pero si yo. Yo estaba viendo esto, Tonya, tengo muchísima curiosidad, porque tiene acrílico de un lado, acrílico del otro lado, y tiene entonces una apertura aquí con este adorno. Sí, y por acá. Esta es una alcantía. ¡Ay, mira! Entran por aquí los billetes, y por aquí están las monedas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es como acrílico, para que los niños no se lastimen y no se partan. ¡Qué hermoso! 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 ¡Qué hermoso!